Creo que uno de los miedos más grandes al momento de querer armar una PC es no escoger los componentes adecuados para que esta trabaje de la manera más acorde. Suele pasar que muchos se dejan llevar por la moción y descartan ciertos atributos relevantes sobre su compra, y al final te das cuenta de que tu ordenador no alcanza los FPS que esperabas en tus juegos. Todo esto se remonta en un cuello de botella, pero ¿qué es esto y cómo evitarlo? Primero partamos de definir qué es un cuello de botella, dado que este término no se asocia solo con el PC gaming. Todo radica en un punto de congestión que retrasa diversos factores. Uno de los ejemplos mejor formulados es el embotellamiento que se produce en una autopista, en donde por la falta de carriles y la alta demanda de vehículos se congestionan las vías produciendo un embotellamiento. O puede pasar lo mismo en una empresa. La falta de personal y la alta demanda de trabajo produce un retraso en proyectos y finanzas que pueden hacer que la empresa quiebre. Teniendo una idea de qué es el cuello de botella, ahora asociemos esto con las computadoras. Aquí pasa lo mismo, un componente difiere sobre otro, ya que todos trabajan simultáneamente. El ejemplo más común se da con el procesador y la tarjeta gráfica. Pasa y sucede que la gráfica debe de enviar datos e instrucciones al procesador. El flujo de datos depende del tipo de tarjeta de video. Entre más potente sea esta, más información le envía al procesador. Pero si el procesador no es capaz de recibir todos estos datos, se produce un embotellamiento de información, que se traduce en tirones y retrasos en los juegos. Entre más exigente sea el juego, más potente sea la tarjeta gráfica y peor sea el procesador, más se notará el cuello de botella. Aunque cabe resaltar que este puede verse reflejado sobre otros componentes, como lo es la memoria RAM. Creería yo, es lo más habitual de ver, más que todo en equipos portátiles, porque en su gran mayoría se venden al público únicamente con 8 GB de RAM, lo cual termina siendo insuficiente en algunos juegos, y esto por su parte limita los demás componentes, impidiendo exprimir todo el potencial del hardware, provocando pérdidas de fotogramas y congelamientos bastante notorios que resultan bastante molestos. Las unidades de almacenamiento juegan un papel muy importante. Al pasar del tiempo, los juegos se vuelven cada vez más pesados, llegando a ocupar los 100 GB. Es evidente que al momento de ejecutar un videojuego, todos estos datos serán leídos en tiempo real. Ahora, si tenemos nuestros juegos en discos duros, no solo tenemos tiempos de carga lentos, sino diversas anomalías producto de la eficiencia de los discos al leer datos. Por eso es relevante a día de hoy guardar todo en un SSD. Esto acelerará los tiempos de carga y no comprometerá a los demás componentes. Indirectamente un sistema de disipación puede provocar un cuello de botella. Tal vez aquí el concepto de datos no es el mismo, pero si tienes un i9 de doceava generación enfriándose por un sistema de aire convencional, este se calentará tanto que provocará thermal throtting. O sea, el procesador limita su rendimiento para evitar daños físicos. De alguna forma, puede esto considerarse un embotellamiento, ya que el disipador no es lo suficientemente bueno para enfriar este CPU que es muy potente. Ahora, si quieres saber si tú estás pasando por esto, la manera más común es monitorear los componentes. En dado caso, quieres ver si tu procesador está limitando la tarjeta gráfica, debes de tener en cuenta el porcentaje de uso de ambos componentes, al mismo tiempo que validas la fluidez del juego. Para ello puedes usar MSI Afterburner. Si ves que el juego se mueve con tirones y el uso del GPU está por debajo del 80% y el uso del CPU está al 100%, es ahí donde puedes validar que en efecto existe un cuello de botella entre estos dos componentes. Cabe resaltar que esto puede verse reflejado en niveles más bajos, que para muchos necesariamente no es un problema. En este punto sé que te estarás preguntando cómo evitarlo. Realmente no es muy complicado ni tampoco requiere un conocimiento muy amplio. Dado que existen sitios web que pueden facilitar nuestra compra, en ellos solo debemos de seleccionar el procesador que queremos usar o el que ya tenemos, para después agregar la tarjeta gráfica y la resolución a la que pensamos jugar. Con estos parámetros se hará un cálculo del cuello de botella que puede existir entre estos dos componentes. A veces es mucho, otras veces es poco, pero con esto te quitarás la incertidumbre de hacer una mala compra. Ahora, si quieres hacer esto por tu cuenta, sin ayuda de sitios web, es necesario que conozcas cómo funciona un procesador y qué lo compone. Que es un tema que se extenderá un poco para este video, pero otra forma de conocer la potencia de un procesador es mediante su Passmark. Para los que no sepan, los Passmark son puntajes derivados de pruebas de estrés. Mediante este puntaje puedes hacer comparaciones y validar qué diferencia en potencia existe entre un procesador y otro. Personalmente me gusta este sitio web llamado CPUBenchmark.net. En él está el puntaje Passmark de todos los procesadores que existen hasta el momento. Ahora, para darte una idea muy superficial, un procesador que supere los 20.000 puntos Passmark es un procesador que fácilmente puede soportar una RTX 3050. En el sitio web, además de ver estos valores, también tendrás la ficha técnica del procesador. En lo personal, se me hace que está muy completo. Si estás interesado en la descripción de este video, te dejaré el enlace. Por otro lado, para evitar cuello de botella con los otros componentes mencionados anteriormente, no es mucho lo que hay que saber. Con respecto a la memoria RAM, usar 16 GB para juegos. Sobre las unidades de almacenamiento, evitar guardar los juegos dentro de un disco duro. Y usa una buena incipación y un buen chasis para tu ordenador. Con esto evitarás altas temperaturas. Con estos consejos espero haberte podido ayudar. Me pude haber extendido un poco más, pero realmente considero que estas son las bases y principios básicos sobre el cuello de botella. La idea era hacer lo más claro y directo posible. Espero haber cumplido con mi cometido. Recuerda que si el video fue de tu agrado, puedes apoyarme con tu poderoso me gusta. Y para más videos, suscríbete y activa esa campanita. O si quedó alguna duda sobre lo dicho antes, déjala en la caja de comentarios. Con esto me despido, te cuidas, toma agüita y esto fue todo. ¡Suscríbete y activa la campanita!